Deben continuar la misión encomendada por Dios a Jesús. Una de las principales tareas será perdonar los pecados, hacer que los hombres vuelvan a recibir el brazo del Padre. Bendito seas, Señor, no nos has abandonado al poder de la muerte, sino que te has entregado para que todos nos salvemos. Ayuda a tus discípulos hoy a continuar tu misión salvadora. Gracias por ver el video.